El municipio de Xochitoto se ha desarrollado turísticamente, esto se debe a todo un proceso de planeación de manera participativa. Hemos logrado que Xochitoto se convierta en un destino turístico obligatorio. La municipalidad y la ciudadanía han hecho posible esto. Es importante para que pueda un municipio, un territorio ser exitoso, contar con la participación ciudadana. Hemos logrado en el puerto San Juan tener organización con los restaurantes, con los lancheros. Ese lugar es un destino turístico, es un lugar muy visitado por extranjeros, por salvadoreños. Y ahí se ofrece desde alimentos ricos, paseos en lancha. Tenemos islas como la isla del ermitaño, la isla de los pájaros. Son lugares visitados por los turistas. Siempre que alguien llega al puerto San Juan, aparte de comer rico, también disfruta de los paseos en lancha y de los paisajes que este lugar tiene. En el área más céntrica de la ciudad tenemos la iglesia Santa Lucía, un monumento de gran relevancia. Tenemos restaurantes como el arlequín, el tejado, los almendros, los almendros. Y aparte de ofrecer el servicio de alimentación, también el servicio de alojamiento en el área rural de igual manera. Estamos trabajando lugares como la Bermuda. Cerca de la Bermuda tenemos Ciudad Vieja, donde existió la primera capital del Salvador a inicio del siglo XVI. De igual manera estamos trabajando en la comunidad Agua Caliente, una comunidad muy organizada que tiene su directiva. Los jóvenes de esa comunidad están proyectando este lugar para que se convierta para que se convierta en un destino turístico. Aquí andamos en la vina de las cabezas. Como pueden ver aquí tenemos 40 tipos de aves en la vina de los pájaros. Ahorita este tipo de aves, la blanca, es la garza. Le tenemos el pato cormonal, que es el leícito. Y también le tenemos otra clase de aves que se miran, como el chefe sueño, la garza real y la garza garrafetera. ¿Cómo pueden llegar los turistas hasta acá? ¿Qué es lo que pueden encontrar aquí, además de ver esta especie de aves? Pasamos en diferentes islas, como la isla de la Colorado, los enamorados, la isla de la Leona, la isla de los calcetates y como pueden ver, la isla de las aves. ¿Esta es una de las islas más visitadas? Sí, mucha gente la visita porque les gusta ver muchas aves. ¿La afluencia cómo es? Es bastante turista. Tiene más que todo gente local e internacional, mucha gente. Hola a todos los amigos nicaragüenses, mi nombre es Mike Benmira y estamos ahorita en Suchitoto, en una de las principales atracciones turísticas de nuestro municipio, que está ubicado en el departamento de Cruzatlán. Esta es la cascada de los tercios, es una formación rocosa que se originó a raíz de los diferentes terremotos. La erosión de esa agua ha provocado o ha dejado al descubierto esas formaciones rocosas que son hexagonales. Nosotros le llamamos cascada de los tercios porque nosotros le llamamos cuando acomodamos la leña, la madera para fuego, tercios. De esa manera se ve puesta la leña cuando la acomodamos en tercios. Esta cascada es una cascada estacionaria, quiere decir que solo en invierno está así con agua. Durante el verano, durante toda la época del verano está seco aproximadamente de julio a diciembre es que se mantiene con agua. Enero, todavía en enero hay un poco de agua, pero es espectacular, es uno de nuestros mayores símbolos aquí en Suchitoto. Y esperamos de que algún día ustedes puedan venir y disfrutar de esta impresionante estructura rocosa, la cascada de los tercios. Estamos acá en Ciudad Vieja. Esta fue la primera capital de El Salvador. Estamos acá en la parte de la herrería, que fue la primera herrería de El Salvador, podemos decirlo. Fue fundada en 1525, aunque fue abandonada en 1526 para 1528 oficialmente. Fue fundada de nuevo la vía de San Salvador. Desde ese tiempo, los españoles habitaron acá y fue fundada por el señor Pedro de Alvarado. Hasta 1540 la gente habitó acá, pero comenzó a emigrar. Se fueron hacia la vía de San Salvador actual. O sea, por 20 años prácticamente o menos, esta fue la vía de San Salvador, fue la primera capital de El Salvador. Y además de eso, fue cabecera departamental del departamento de Cuscatlán. Están bienvenidos al Museo de la Moneda. El museo consta de cinco salas. En cada sala hemos sido dedicados a diferentes cosas. Por ejemplo, en la primera sala, vamos a hacer para ustedes, que está dedicada a cosas religiosas. Cosas que tienen que ver con la religión. Luego, en la segunda sala, estaré cada más que todo a cosas antiguas de diferentes países del mundo. Por ejemplo, de Estados Unidos, de México, Colombia, de Venezuela, de Cuba, de El Salvador, por lo menos. Luego, en la tercera sala, estaré cada más que todo a monedas de El Salvador. Unas que tienen que ver exclusivamente con la moneda de El Salvador. Empezando en el macaco, que fue la primera, la moneda de El Salvador. Y luego en toda la visión de la moneda. Luego, en la cuarta sala, estaré cada más que todo a monedas internacionales. De los cinco corredores del mundo, América, Asia, Europa, África y Eseñiga. Mi nombre es Cecilia Velázquez. Acá nos encontramos en el Museo de los Mil Platos y Más, en Xuchitoto. Como podrán observar, tenemos una colección muy grande de platos. Tenemos platos, representamos 100 países. Tenemos arte, historia, cultura representada en platos. Como podrán ver, acá tenemos una colección grandísima. Tenemos diversos materiales, como el bronce. Tenemos plomo, tenemos melanina, tenemos porcelana, cerámica, aceros inoxidables, barro, madera y así por mencionar algunos. ¿Desde cuándo está funcionando el...? El Museo de los Mil Platos y Más está funcionando desde el año 2012. 11, perdón. Desde el 15 de agosto del 2011 se abrió al público. Está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sin cerrar al mediodía, de lunes a domingo. ¿El costo para los turistas? Cuesta un dólar por persona. El Fútbol de los Mil Platos y Más está funcionando desde el año 2013. ¿Cómo vamos? El Fútbol de los Mil Platos y Más está funcionando desde el año 2021. Gracias.